¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al nuevo roster de Na'Vi. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quiénes son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. En este vídeo os voy a enseñar los tres nuevos jugadores, porque tanto Simple, Beat, como Blade, el entrenador, se mantienen en el roster. Así que vamos al lío. Voy a ir del que me da más hype al que me da menos hype. En este caso empezamos con I.M., el jugador de GamerLegion. Sin lugar a dudas es una bestia, me encanta cómo juega. Es un jugador que desde mi punto de vista ha carreado muchísimo al equipo de GamerLegion, por lo tanto se merece una oportunidad. Además creo que es bastante jovencito, rollo 22, 23 años, si no me equivoco. Y es muy bueno. Para mí, Simple, es el mejor jugador de la historia de CSGO. Beat, un jugador súper joven que ha demostrado que es un auténtico titán colosal. Pues ahora con I.M., creo que ese core de 3 va a ser muy bestia. ¡El resto! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir viendo cómo lo hacen, porque no lo tengo muy claro. Sobre todo con el siguiente, porque no es un jugador que conozca mucho, le he conocido en el Major, pero poco más. Y el IGL es una moneda al aire de la hostia. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. También vamos a ver qué tal se adapta Navi a un roster internacional. Os recuerdo que últimamente Navi siempre ha tenido un roster ucraniano-ruso, por lo tanto hablaban idioma nativo entre ellos. Pero ahora, inglés, me recuerdo un poquito como cuando Simple se fue a Liquid, que se tuvo que acostumbrar. Así que yo creo que Simple lo va a hacer de puta madre. El caso es en Beat. No sé, la verdad, el nivel de inglés que tiene, pero espero que se adapte bien, porque si no va a ser jodido. Va a ser bien jodido. También hablando de adaptación, tenemos que hablar de Counter-Strike 2, ¿no? Estarán habiendo muchos movimientos, que hablaremos también en este vídeo. Hay equipos que están optando, por ejemplo, a gente que se conoce muy bien en CSGO. Hay otros equipos que están apostando a largo plazo con jugadores de Tier 2, que han demostrado que tienen un gran nivel. Cada uno con lo suyo, ¿no? Porque, por ejemplo, Vitality, quitando a Dupree, es el jugador que más en Majors ha ganado en CSGO. Es un jugador encima, que sabemos la ambición que tienen, pero ha preferido jugársela, ¿no? Con un jugador más joven. Y el G7 es muy bueno, tío. Y M, lo he dicho, estoy muy hipeado con este jugador y creo que lo va a hacer increíblemente bien. Ahora toca hablar de JL, jugador de Apex. Voy a ser totalmente honesto con vosotros, no me la voy a dar de inteligente. No le conozco apenas. Es un jugador que sé que en el Major ha hecho un muy buen papel. Sé que es un jugador que, a medida que hay de avanzando el tiempo, ha ido demostrando más. Pero en comentarios, HLTV, leyendo un poquito más a los entendidos, todos han opinado que hay jugadores bastante mejor que él, que es un jugador que no piensa que vaya a cumplir las expectativas de un equipo tan importante como Navi. Por lo tanto, no estoy tan hipeado. Lo he puesto en el medio porque, lo dicho, no le conozco tanto. Me gustaría, a través de este vídeo y a través de sus jugadas, ver qué tal juega. Y también que me digáis en los comentarios qué opináis de ese jugador. Por cierto, acabo de ver que estuvo jugando en Mad Lions. Pero lo dicho, es como que la gente, en HLTV sobre todo, pero ¿por qué no han fichado a este? ¿Por qué no han fichado al otro? Se lo merecía más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo supongo que Navi han estado varias semanas de pruebas. Queda algún tornillo que otro de CSGO. Pero donde hay que demostrar es en Counter Strike 2, que, como estáis viendo, está tomando bastante ritmo ahora. Hace poco Mirage, ahora Nuke, Office. Si han visto imágenes del nuevo mapa de Inferno, no sabéis las ganas que tengo. Yo estipulo que saldrá por el 20 de agosto. Tiempo más es suficiente para que Navi se adapte al nuevo roster. Así que estaremos todos muy, muy atentos. Pero lo dicho, JL ha tenido una gran actuación en un evento tan importante como es un Major. Ahí es donde hay que demostrar realmente, ¿no? Y vamos a ver qué tal lo hace este jugador. Como digo, Rosten Internacional es lo único que me da miedo, ¿no? Porque ya sabemos que en los Tactical Shooters, cuando un equipo habla el idioma nativo, se nota una barbaridad, ¿no? Y cuando es Internacional, no suele gustar tanto. Aunque, recordamos que el último equipo, Vitality, que ha ganado el Major, ha tenido un roster internacional. De hecho, si no recuerdo mal, solo hay dos equipos internacionales en la historia del juego que ha ganado un Major. Y han sido dos muy, muy recientes. Si no me equivoco, Face y Vitality. Y si hay alguno más, por favor, házmelo saber en los comentarios. Espero no equivocarme. A ver, las cosas como son. Mete unos tortones a este pibe. Pero por algo, ¿no? La gente ha tenido que sugerir a otros jugadores. Vamos a ver esta última jugada. Y nos vamos a ir al IGL. Que, como os he mencionado antes, me parece una moneda al aire descomunal. Vamos, chicos y chicas, a AlexiB. Wow. El jugador, si no me equivoco, más edad del roster. Creo que tiene un añito más que simple. Es un jugador que ha estado bailando en tanto roster últimamente, ¿no? Que si OG, G2, por supuesto, en IP ha sido el último. Y no ha conseguido grandes éxitos desde mi punto de vista. Entonces, para mí es la última bala que le queda. Si no le sale bien en Navi, me temo mucho que AlexiB en el Tier 1 no sé si le queda mucha cabida. Espero equivocarme. Espero que lo haga bien. Espero que destaque. Como sabéis, a mí me gusta mucho simple el team de Navi. Yo le deseo lo mejor al equipo. Pero cuando he visto a AlexiB he dicho, me cago en mi puta santa calavera. Porque, por ejemplo, G2 también me ilusioné mucho con él. Perdonad. Me llevé una estampada guapa. Pero oye, como decimos, puede que en este equipo sí consiga lo que han intentado los otros. Puede que en Counter-Strike 2 destaque mucho más. Todo está por ver, chicos y chicas. Todo está por ver. Pero, lo dicho, me encantaría que me dijerais en los comentarios qué opináis del roster. ¿Os ha ilusionado? ¿Hay un jugador que os guste más? ¿Hay un jugador que os guste menos? ¿En qué confiáis más? ¿Creéis que Navi ha hecho bien manteniendo el core de simple beat? ¿Os hubierais quedado con Perfecto Electronics con los rusos? ¡Mamma mía! El roster manía que ha habido. Ha sido una absoluta barbaridad los cambios que han habido. Me parece muy heavy. No me esperaba tantísimo cambio. Y como digo, hay equipos que han optado por unas estrategias por otras, pero... Tengo muchísimas ganas de que llegue ya el día que se haga el coche de Jairo del primer evento. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero al corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!